Hola, mi nombre es Catalina Ayala, actualmente soy la coordinadora del proyecto Google desde Confenalco. Les cuento que actualmente hemos formado a más de 200 jóvenes en soporte TI de Google. Es un curso que se dio a través de la plataforma Coursera y ellos han sido formados en temas como infraestructura TI, redes, sistemas operativos, seguridad informática, digamos que saben todo lo que son esos protocolos de seguridad, brindar soporte, mesa de ayuda, guardar información en la nube. Entonces si alguna de las empresas del departamento de Antioquia está interesado en recibir uno de nuestros pasantes, entonces les pedimos ingresar a nuestra página www.confenalcoantioquia.com y allí podrán entonces diligenciar la información que requieran. Pueden solicitar, digamos, no solamente un pasante, pueden solicitar más y allí se pueden entonces describir como las funciones que la empresa requiere que el pasante desempeñe. Esa pasantía dura máximo 90 horas, es una pasantía remota, Confenalco, digamos, asume un auxilio de conectividad para el pasante y una póliza estudiantil. Digamos que la empresa recibiría entonces el beneficio de tener un pasante para que lo apoyen en algún tipo de servicios relacionados con el tema y digamos que allí también le va a brindar al estudiante la oportunidad de poner en práctica ese conocimiento que obtuvo. Hasta el 2 de mayo entonces los invito nuevamente a ingresar a la página que les conté de Confenalco y allí entonces podrán no solamente encontrar el link de descripción sino también los perfiles, el perfil digamos de nuestro estudiante y poder contar entonces con ellos los esperamos y le agradecemos también su apoyo y esperamos pues que este componente de pasantía sea todo un éxito y beneficioso tanto para la empresa, para el proyecto y para el estudiante.